Hola a todos, espero que estén muy bien. ¿Saben? Una de las mayores ventajas de tener reptiles en cautiverio, y pues más que nada en indoor, que sería dentro de nuestras casas, es que nosotros prácticamente controlamos todo. Controlamos la temperatura, la zona caliente, la zona fría, controlamos la humedad, controlamos el día, la noche, controlamos absolutamente todos los parámetros, la alimentación, etc. Y es por eso que es muy difícil, puede pasar, pero que se enfermen los reptiles. En mi caso, nunca he sufrido de un reptil que se me enferme por, por ejemplo, cuestiones respiratorias, una neumonía, o problemas por frío o algo, porque yo siempre procuro tener a mis animales lo más calientitos posible, sin corrientes de aire, etc. Hay mucha gente que luego están de que es que mi iguana como que tose, como que abre la boca, así de... Eso es porque trae un problema respiratorio, que es por corrientes de aire, por falta de calor. Pero pues en mi caso, como tengo una casa especial para los reptiles, pues puedo controlar todo eso, la temperatura siempre está elevada, y nunca he sufrido de un problema respiratorio. Es una ventaja de los reptiles, pero... En el caso de algunos otros animales, como mamíferos, como en este caso, el buen Logan, vaquerín, los caballos, al ser animales que andan en exterior, que se mojan, que tienen que sufrir a veces del frío, etc. Por ejemplo, vaquero, que luego ando en la noche y lo traigo en la batea, y es cuando ya está haciendo un frío del carajo, pues puede llegar a enfermarse, ¿no? Afortunadamente, pues vaquerín es un perro bastante fuerte, está acostumbrado, más aparte, cada año refuerzo sus vacunas, le meto vitamina, todo, le doy una buena dieta y pues es un perro fuerte que aguanta incluso las tempestades del clima. Pero hoy, el día de hoy, tenemos el potrillo, el potrillo está enfermo, vieron que apenas le recortamos los cascos para corregirle la postura de las patitas, eso es algo normal que llega a pasar en los caballos, pero pues ahorita, con este frío que está haciendo, anda con un poquito de tos, entonces vamos a meterle un poco de medicamento tomado para que se componga, ahorita apenas comienza de vez en cuando tose, y pues es mejor actuar ahorita a esperarnos a que empeore. Recuerden que siempre, en cuanto veamos los primeros síntomas, hay que comenzar a actuar, porque si no después ya es demasiado tarde. Este es el medicamento que le estoy dando, son 40 mililitros por día, 3 días, desde ayer se lo empecé a dar, vamos a ver qué tal funciona, a ver si no vamos a tener que meterle uno inyectado. De hecho, ayer que vine a darle su medicamento al potrillo, la verdad no me había fijado en las caballerizas, estaban hechas un asco, o sea, don Marcos, que es la persona que se encarga de todo esto, las tenía hechas un asco. Esta es la caballeriza de la mamá del potrillito, y no inventen, o sea, la pila de estiércol estaba bastante alta, muchísima basura adentro, y lo puse a sacar. De aquí saqué 4 carretilladas de estiércol, acá es la del potrillo, la del potrillo es... no ensucia mucho el potrillo, de esta solo saqué una carretillada de estiércol, y de la otra, de la morita, esta saqué como... 2 o 3 carretilladas de estiércol. Es que la limpieza de caballerizas tiene que ser diario. Aquí hay estiércol otra vez, estiércol. Allá hay estiércol otra vez. No sé por qué don Marcos no hace su trabajo, y bueno, no limpia. Diego, también trato de ponerme en el lugar de don Marcos, ya es una persona mayor, pero, pues sí, esto... Mientras más dejes que se acumule, más trabajo te va a costar. Entonces, si tú sacas diario el estiércol, pues es mucho más fácil. Acabas mucho más rápido. Entonces, vamos a sacar ahorita un poco para que no se vaya acumulando y no se ensucie. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Si ustedes vivirían o comerían ahí, y yo lo aplico con todo, reptiles, perros, caballos, y pues a mí me gusta que los caballos estén cómodos, estén limpios. Así, vamos a echarle su medicina al potrillo. Gracias. Ven, chiquito. Ven. Ven. Ah, ya te pusieron bozal, güey. Ya le pusieron bozal para que yo no esté tomando leche. Ten. Ten. Pero medicina si tienes que tomar. Creo que tiró un poco, me batió a mí la cara, la cámara, y está como pegostiosa esta medicina. Voy a ir a enjuagar. Me cayó en la boca. Sabe. Pues no sabe feo. Pero sí me recuerda cuando era niño y me enfermaba y me daban esta medicina. Muy asquerosa. Vamos. 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 Vamos a ver si con la medicina se va curando. Yo espero que sí. Eso bonita. ¿También quieres medicina? Hola. Hola. Lo que se toma tu bebé. Algo que me gusta de cada año es que en diciembre llega una pareja de águilas. Esta cámara no tiene muy buen zoom, pero aquí este puntito que se ve aquí es un águila con la roja. Cada año viene una pareja y se paran en esos árboles cada año y siempre andan volando por aquí. Está bien padre. Y me da mucho gusto el ver que cada año regresen, que sigan vivas y que, pues bueno, que al menos nadie las quiera bajar porque mucha gente en estos pueblos acostumbra dispararles para bajarlas según para atraparlas y tenerlas como mascota o como trofeo. Pero pues esas ya llevan varios años viniendo cada año. Aquí estoy más cerca del árbol y creo que aquí sí se puede ver mejor. Es justamente esto que se ve aquí. Esta bolita que se ve aquí. Ese es el águila. Ahí está. Esto que se ve. Aquí. Aquí. Ahí. Ese es el águila. Y de hecho, acabo de ver a la otra que anda volando por aquí a andar cazando. Ya no vi para dónde se fue, pero andaba por aquí volando. Así o pues, acabo de verle a ellos.